Como ya es tradicional, se honró la patria y la madre en Pilar. Primeramente se realizó un acto en la esplanada de la Plaza de Armas, posteriormente un espectacular desfile por la calle 14 de Mayo con presencia de todos los colegios y escuelas de esta ciudad. La presentación fue muy aplaudida por miles de personas que participaron de esta singular fiesta de patriotismo. Si un pueblo debe ser grande por su inteligencia, el valor y el sacrificio, digno está el nuestro, que reine siempre la paz, la seguridad, al respeto a los derechos humanos con valor y grandeza. Estamos acá, en esta fecha, dirigiendo nuestros pasos y sentimientos hacia el bicentenario de haber quebrado las cadenas del yugo español. Aunemos nuestros esfuerzos y brindemos nuestro tiempo para estudiar y trabajar honestamente y poder construir el Paraguay verdaderamente. Los niños y jóvenes pueden. Honremos a las madres por su día. ofrezcamos nuestros más puros sentimientos a ser más nobles. Desde Pilar, este fue un informe de Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá. ...su gratitud a las instituciones.